Me sale todo al revés, no tengo que volver, si nunca me fui, siempre dimos una vuelta más. 9 de la mañana, 16 minutos, sigue el alerta por lluvia, sigue lloviendo intensamente la ciudad y por supuesto le recomendamos a todo el circular con precaución. No, Gabriel, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Dani, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, bien, pasadísimo por agua. Bueno, llegar es complicado hoy, ¿eh? Sí, sobre todo hay calles donde había muchas, pero muchísima agua, no se veía el asfalto, era agua y agua y agua. Yo estuve recorriendo antes de venir para acá y era impresionante la cantidad de agua por todos lados. Sí, aparte parece que la gente tiene camionetas como que disfruta pasar con toda la velocidad. Y te mojarte. Y bañarte a pesar de que ya te estás mojando. Dios mío, pero bueno, más allá de eso, feliz de mi baladero hermoso. Bueno. Y la lluvia. ¿A esta hora los datos actuales? 21 grados, la temperatura, humedad de 97%, perdón. Ustedes saben que venimos ocupándonos de lo que está sucediendo con el Instituto Superior de Formación Docente 115 y de hecho ayer lunes era un día clave porque se iba a concretar una reunión, una reunión con las autoridades de educación de la provincia de Buenos Aires. Mariana Savoy es la directora de la unidad académica Marcos Astre y obviamente allí funciona en el Instituto Superior de Formación Docente y por eso está en línea con nosotros a través de tu radio. Mariana, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día. Gracias por habernos atendido, ¿eh? No, por favor. Mariana, contanos con quién y dónde fue la reunión en el día de ayer. En el día de ayer fuimos a Capital Federal y la reunión fue con una asesora del Ministro de Educación. Ajá. ¿Qué es lo que les dijo, qué es lo que conocía respecto de la situación de baladero, Mariana? Bueno, ella nos recibió y lo que dijo es cómo habían estado trabajando este año en función a las ofertas de carrera. Bueno, que era una modalidad distinta a la que se venía haciendo y, bueno, cuál era la postura de ellos. Por eso nosotros ahí le pudimos explicar. Yo llevo 20 años trabajando en el instituto como profesora y muchas veces formé parte del CAI, del Consejo Académico Institucional y la verdad que no, no... la manera de organizar la oferta y después enviarla a la superior era como fue hecha este año. O sea, ellos nos dijeron de un cambio de mirada. Ajá. Por eso nosotros le hicimos como todos los años. Sí, sí. Bueno, ahí ella lo que dice, lo que nos explica es que le dan mucha importancia que incorporaron la mirada desde la estadística de cuáles son las vacantes. Es decir, que áreas, en el caso de la secundaria, o si cargos como el de maestra y maestra jardinera, en cada lugar cuáles son los que están siendo ocupados por personas que no tienen título todavía. O son estudiantes o tienen, no sé, ponerle en el caso de inglés, un inglés privado. Ajá. Que esa es la mirada, los niveles de educación que son obligatorios, es decir, desde el jardín hasta la secundaria, porque por ley son obligatorios, y que lo que ellos quieren lograr es que en las escuelas, en cada uno de esos niveles, haya frente al curso profesores recibidos. Está bien, pero digamos, o sea, uno puede hablar de una estadística, pero por lo general las estadísticas son globales, ¿no? Porque la realidad del verdadero no es la misma que de San Pedro, ¿no? Claro, nosotros llevamos toda la documentación, entonces le explicábamos, primero, que no se nos había dicho mirar a partir de la demanda, porque geografía figura como demanda, es maravilloso, ya hablando de varadero. Sí, sí. Historia y geografía es un profesorado que el primer año es un tronco común, esto quiere decir que las materias son las mismas. Nosotros venimos siempre trabajando dos años y dos años, la apertura de ese primero, o un año y un año. Sí, sí. Entonces, bueno, lo que le explicábamos era que ese análisis, a nuestro entender, ¿no? Ese análisis nunca llegó a los institutos, o sea, ese posicionamiento de ver qué, de que ellos quieren comenzar a trabajar, que los institutos alternen carreras. Yo les decía que la alternancia yo la veo posible por área de incumbencia. Justamente podemos alternar geografía e historia porque el título del profesor es amplio y te habilita dentro de esas áreas. Claro. Entonces, por ejemplo, otro con el que podés alternar es matemática con física química, maestra con educación especial. Sí, que si se quiere hay hasta una correlatividad entre las materias. Claro, claro, cosa de sostener, no solo el alumnado, sino también el trabajo. Claro, pero cambiar historia por inglés es como que no tiene sentido, o sea, digamos... Bueno, claro, yo entiendo que es una demanda de inglés y nosotros la entendemos todos los que formamos parte del instituto, de hecho la venimos pidiendo desde el año pasado. Sí, sí, por supuesto. Es una demanda, eso es concreto, yo le decía a ella, pero bueno, por el otro lado, está en juego historia y geografía, y geografía en este momento es una demanda del distrito y de la región nuestra también. Y bueno, yo después también le explicaba la cantidad de módulos titulares que tengo en ese profesorado, porque nosotros hace muy poco, después de muchos años que no se titularizaba en educación superior, pudimos titularizar. Entonces, lo que le explicábamos, las tres personas que fuimos, a ver, también tiene que haber una línea de trabajo que mire todas las cuestiones, porque si titularizaron a profesores, ¿ahora qué hacemos con las horas titulares? Claro. Volver a secundaria, o sea, todos los que somos profesores, nuestra gran meta es trabajar en terciario, porque es el último de los niveles al que podés acceder. Sí, sí, por supuesto. No dejamos de trabajar en otros niveles, pero todos queremos trabajar en terciario. Y yo le decía a él que hemos tenido casos de profesores que, como ya tenían dos cargos titulares, renunciaron a horas de la secundaria para poder acceder a estas, a titularizar estas horas del terciario. Sí, sí. Porque hay un tope que vos podés tener horas titulares. Todo eso se hizo, entonces, bueno, yo lo que le explicaba era que durante toda esta semana que estuvimos movilizándonos, también lo decía, me parece que hay muchas líneas para mirar, y no solo una, ¿cuál es la demanda? Porque sí, la demanda real. En Varadero la demanda real es inglés, es música, es ciencias naturales, es educación especial, es lengua y literatura. En Varadero. Pero también se miran, que yo creo que en tu radio lo dijimos, cuando hicimos las ofertas de carrera, también uno mira, siempre fue así, mirás qué tiene el Instituto de Arlado, porque por una cosa de no superponer carreras públicas, entonces, lengua y literatura lo tiene San Pedro, ciencias naturales lo tiene San Pedro, maestra, tenemos los dos porque el San Pedro es privado. Bueno, música, nosotros no podemos porque los conservatorios, y sí, crea inglés, pero bueno, nos mantuvimos en esto, nuestra idea es crecer como instituto, o sea, dar una oferta más, que en este caso sea inglés, pero no eliminando a alguno de los profesorados que tenemos. Sí, sí. Ella nos escuchó, nos dijo que la propuesta que se llevamos a hacer, bueno, primero, esto yo le decía que es muy importante, la posibilidad de estar cara a cara, que no es lo mismo que enviar un papel. Claro. Y nos escuchó, dijo que veía viable la propuesta que damos yo, pero que ella no podía dar una respuesta porque ella es la asesora del ministro. Sí, sí. Que en la semana iban a estar reunidos y que a la brevedad teníamos que tener una respuesta. Eso también le volvimos a decir que ellos envían la respuesta que autorizan de carrera el mismo día que empieza la inscripción. Claro. Entonces, eso también es desprolijo, porque el mismo día que empieza la inscripción, nosotros ya habíamos hecho toda la etapa de difusión en las escuelas secundarias, en las de adultos, habíamos ido a las radios y siempre mantuvimos... Y la oferta fue sobre los cuatro profesorados que tenemos y decíamos que ingleses vengan a inscribirse al instituto porque es una preinscripción, porque falta la autorización. Sí, sí. Pero nunca pusimos en juego alguna de las carreras que ya venimos teniendo. También le decíamos lo importante que es cuando vos tenés carreras consolidadas en el instituto. Nosotros justamente Historia y Geografía, por ser la carrera más antigua de la que tenemos, tenemos muchos docentes licenciados y algunos que dan clases en la universidad también. Claro. Entonces, eso tampoco se puede desconocer porque tiene peso en una institución, la trayectoria y la forma de trabajo hasta que te afianzás en una carrera. Pero bueno, estamos a la espera de respuesta. ¿Les dio seguridad con lo que les dijo? ¿Creen ustedes que puede llegar a revertirse esto? Y, a ver, si te hablo de deseos, nuestro deseo es que sí. No sé, ella dijo así, no se escuchó hoy, dijo que ella no es la que toma decisiones, es un nexo y que, bueno, que a la brevedad nos iban a enviar una respuesta que ya desde hoy se iban a poner a analizar todo lo que nosotros llevábamos, tomó nota también de lo que yo les decía de los módulos titulares. Pero bueno, no sé, estamos sumamente ansiosos esperando la respuesta. En el mientras tanto ustedes siguen... Pero no, ella no emitió una opinión, no dijo ni sí ni no. En el mientras tanto, digo, ¿ustedes siguen inscribiendo alumnos? Sí, eso se lo explicamos también, que nosotros seguimos inscribiendo, porque si no estamos, no sabemos, seguimos inscribiendo a los 4 de siempre y esa preinscripción al inglés, que sería al curso de formación, un curso que hay antes de acceder al primer año de la carrera para el inglés. Sí, sí, sí. Es un curso introductorio. ¿Eso continúa con normalidad? Sí, esto lo estamos haciendo. Por otro lado, también comunicamos a través de nuestras redes, que está pasando en la provincia, que el sistema no anda bien de inscripción. Y bueno, ahí están todos los chicos que se anotan, escribiendo a los institutos, que nunca les dan el código, porque vos haces la inscripción online, te dan un código, y con ese código y toda la documentación vas al instituto. Sí, sí. Bueno, hay muchos problemas con el sistema, eso también lo comunicamos a la Dirección de Educación Superior, con lo cual nos dieron autorización para que se acerquen al instituto los interesados, traigan toda la documentación, y en el momento que se solucione la página, el código tendría que aparecer, porque ese trámite los chicos lo hicieron, y ahí acercarse al instituto y a traer el código. Bien. Mariana, mucha suerte y ojalá que esto tenga alguna novedad, sobre todo... Sí, sí, nos mantenemos en contacto. Por favor, porque, digamos, aquí esto escapa a quienes son hoy estudiantes, quienes tienen alguna relación, esto es para todos, es para todos. Sí, es para la comunidad en general. Totalmente. Aparte, nosotros lo explicábamos también, somos el único instituto de formación docente, Baradero tiene un instituto de formación técnica, y uno de formación docente. Claro. Claro. Sí, tratamos en todo momento de contextualizarla, esto que decías vos, más allá de mirar a lo grande, digamos, de tener una visión de la provincia, que entiendo que ellos la tienen que tener, también de, bueno, nosotros, digamos, por Baradero, por nuestro instituto en particular. Qué bárbaro. Mariana, te mando un beso, te agradezco mucho que nos hayas atendido como siempre. Bueno, un beso para todos. Gracias por el contacto. Mariana Saboy, la directora de la unidad académica de la Escuela Marcos Astre, contándonos los detalles sobre lo que fue la reunión ayer, ayer, con una asesora del ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Sánchez Sini, donde obviamente le plantearon ellos la situación por la cual atraviesa el Instituto de Formación Docente 115, quien varaderó en virtud, obviamente, del cierre, ¿no?, de esta decisión que se tomó justo en el día de la inscripción de comunicarles que iba a haber una altamencia entre carreras, que obviamente se iba a abrir la inglés, pero con el peligro del cierre, o con ya el cierre de la historia y geografía, y bueno, todo esto lo que ha causado que hasta incluso una movilización se organizó para la semana pasada. 9.29 minutos, ya venimos. Todo lo que pasa en la ciudad se escucha en Contacto Directo.